que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo episodio de la serie modo franquicia con el equipo de los padres de san diego tenemos en el día de hoy un episodio repleto de contenido y parte de ese contenido es que tenemos que sacar a matt carpenter de nuestro equipo tenemos un primera base ahí en triple a que puede hacer las cosas bien creo yo vamos a darle la oportunidad a ver cómo se desarrolla y si le va bien en los partidos que va a haber acción en las mayores también ahora mismo nos encontramos en el noveno inning en un partido que estamos perdiendo en atlanta 2 por 1 en el noveno inning como ya le mencioné vamos a tratar de hacer el comeback o ver si terminamos perdiendo ese partido si le gusta el vídeo no olviden un fuerte like suscríbanse activen la campanita y los veo cuando estemos en el terreno de entrando a la caja de bateadores está sander bogars enfrentándose a alexis díaz cerrador de atlanta perdiendo dos por una en el noveno nuestro equipo de san diego tenemos una racha muy buena de victorias luego de que en el episodio anterior estábamos muy mal el equipo ha mejorado un mundo así que las cosas marchando bien para la organización por ahora dos bolas cero strike para bogars esperamos ese strike ahora ya tenemos dos bolas un strike check swing y dice que sí que lo pasé dos bolas dos strike esperando turno ahí nuestro compañero círculo de espera swing a la brisa y se poncha con el venenísimo veneno que tenía ese slider de días y es historia sander bogars manny machado entrando a la caja de bateadores el ministro en esta serie va de 7-3 con dos remorcadas vamos días que tú no tiras mucho picheo swing a la brisa recta de dos costuras paul vamos a ver si le llega el rayfield en la zona y no no le pudo llegar let's go manny swing a la brisa y manny machado es historia también se va por la vía del ponche carajo miren ese veneno ahí de ese picheo en la esquina de afuera y bajito el picheo buena localización ahí por parte de alexis díaz ya tiene una bola y no tiene strike en el conteo pires son le da bien a la bola y es hit al rayfield a cortarla rápidamente y tenemos corredor en primera luego de dos out así que bien tenemos la repetición en la cara la bola se internó allá en el rayfield tenemos ahora la situación de poder poner un emergente a correr por peterson que no corre muy bien así que vamos a ver si tenemos a alguien veloz jose azúcar es velocisísimo vamos a meterlo también puede jugar en los jardines así que perfecto como anillo ardedo azúcar y viene el súper kyle y gashoga vamos a ver si tenemos a otro bateador ya que sea zurdo para enfrentarse a días déjenme chequear esto vamos a ver sustitución no tenemos a nadie zurdo así que tendrá que batear el pana y gashoga si le está gustando el gameplay si le está gustando la serie mejor dicho del en like no le cuesta nada y así yo subo con más emoción otro episodio adentro si ustedes me siguen apoyando seguiremos así porque ustedes me están apoyando y yo le doy contenido si se mantienen así dándole like que los vídeos lleguen a mil like 900 like 1200 like pues me motivan muchísimo así que no le cuesta nada dejar un fuerte like un me gusta le dio en la cara la bola la bola se va a internar entre central y rayfield mínimo se empata el juego dobló por tercera azúcar el tiro a segunda y se empató el juego dos por dos el juego y gashoga en el clutch todo el mundo sale del dog out luego de que se ponchara man y machado y se ponchara sander bogars luego de dos out el equipo dando la cara mi gente enfrentando una buena racha se acaba de encaquillar se le metió debajo a la recta ahí está el center field debajo de la bola y captura vamos a jugar ahora la parte baja del noveno mi gente y el juego aquí este empate dos carreras por dos gracias al doble de y gashoga les go tenemos un nuevo lanzador es nuestro cerrador robert suárez que lo entré ahora sin querer porque iba a poner a otro pero ya después que está puesto aquí no lo podemos quitar así que efe total vamos a ver marcel osuna bateando el oso por parte de los atlantas braves o como se pronuncie otro correr y se poncha 93 millas por hora y esa historia resabea se enoja osuna y tenemos esta kart o como se pronuncia ni lo vio el coro suárez lanzando bien eh lanzando bien versus el poderoso osuna a ver le dio por ahí está azúcar en el left field y captura let's go azúcar que fue quien empató el partido con sus piernas desde primera anotó con el batazo de y gashoga vamos suárez adentro ah por poquito por poquito ok vamos aquí y se poncha sí señor recta potente que no la vio alzby y es ponchado de 1 2 3 resolvió el super suárez vamos a poner a este pana que corre mucho por carpenter porque carpenter no corre nada así que corredor emergente en segunda saque a carpenter porque no corre nada ese camión le dio bien hornelas la bola pica buena y es doble por regla sacando el juego de la nevera señores hornelas le dio malísimo con el swing atrasas asadísimo pero le dio por donde caía en territorio buena y ahí están viendo señores doblete por regla la bola se fue al otro lado y el bate viene fernando tatis júnior que está de noveno bate según le ha ido mal en esta temporada 222 de la veraje está de noveno bate hasta que encuentre el repunte vamos a ver si ahora puede sorprendernos rolling que va a ir al left field a cortarla rápidamente no mandamos al corredor porque el tiro fue potente y estaba bien corto así que tatis júnior ahí resolviendo va de 4 2 en este partido simón munciotti este hombre está jugando nuevo fue subido desde triple a all right es un novatico va de 4 2 aquí pueden ver los atributos del pana a ver a ver a ver rolling bueno para 2 no va a hacer el doble play y anota como quiera el que estaba en tercera así que no sé para qué tenían el cuadro alante o si alvis no hizo ni el doble play ni tiró a home no sé qué fue lo que hizo 3 y 0 para chronowar no ha traído nada en la pelota aquí el pana lee vamos a esperar por lo menos dos strike y no tira uno base por bola para chronowar dice que a mala mía ese lanzador no tiró una por el medio y viene sander bogars así que otro momento apremiante para bogars a ver si bien y veinte por el medio del terreno bueno perfecto perfecto la bola se interna en el left field mandaron para la goma tatis júnior el tiro el corredor safe and home 5 por 2 let's go 5 por 2 el juego ahí tenemos la repetición le dio en la cara y bogars que está dándole a la bola nítido la está viendo clarita el pana ha tenido un excelente dos mil veinticuatro bueno un inicio dos mil veinticuatro muy bueno machado foul entra que no te va a doler rolling vamos a ver la bola se interna en el left field lo mandaron para el corredor que estaba en segunda no hay disparo a la goma 6 por 2 el juego wow del noveno para acá este equipo está rompiendo la pelota machado le dio malísimo encontró el hueco y ahí están viendo cómo tomamos otra carita más de ventaja 6 por 2 estamos en reconstrucción por eso estamos probando jugadores nuevos jugadores diferentes que se encuentran en esta organización en ligas menores elevado al center field captura el center field viene el pisa y corre desde segunda a tercera y está llegando sin problemas sander bogars corredores en las esquinas y hay dos out cuando viene el hombre que empató el juego en el noveno kyle y gashoga batiendo 298 excelente este hombre llegó en el cambio de juan soto bueno ahora le dio perfect perfect atrás el center atrás el center en la zona de seguridad en un salto y no puede sorprendido totalmente entre el noveno y el décimo hemos fabricado ya me parecen que ocho carreras increíble el momento ahorita piensan que estamos jugando en la dificultad veteranos rocky o algo así estamos jugando como lo dije desde el principio en el salón de la fama ahora se lo voy a mostrar para que ustedes vean no voy a hacer nada ningún corte en el vídeo para que ustedes vean que estamos en salón de la fama y creo que tendremos que ponerle en leyenda ahí tenemos el cambio de lanzador hay un nuevo lanzador y miren esto miren esto ahí está el perfect perfect le damos a estar nos vamos a los ajustes y salón de la fama tenemos la serie en salón de la fama porque ahorita dicen que estoy jugando infácil no 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 lo que pasa que la bola está saliendo tendremos que ponerlo ya del próximo episodio en adelante en leyenda porque en verdad en verdad está medio fácil así que let's go craig lane bateando séptimo bate hay dos out swing a la brisa no la vio joe jiménez lanzando ya está en el hoyo el hombre pero le importe será ahí está austin really tira el cohete a primera y retiran ahí a nuestro pana rally aquí señores un rally de siete carreras en el décimo wow oh my god con hielo vamos a meter un nuevo lanzador se trata de brent honeywood jr o como se pronuncia honeywood jr novatito ahí con overall pues súper bajito 1 y 2 le dio mal a la pelota encontrará el hueco claro que sí el juego ahora pues está poniéndose 9 por 3 sencillo al left field por eso estoy probando a este lanzador ya que no tiene un buen overall es un novatico y estamos ganando por mucha se puede probar museo t o como se pronuncia en nuestro center field captura cayó el primero del décimo si les está gustando el gameplay la serie mi gente del en me gusta del en like no le cuesta nada y motivan muchísimo a que yo cree este contenido o mejor dicho haga este contenido 3 y 0 para fletcher hay cantado trae cantado el hombre ahora parece una estatua no hace swing y hace nada paul la bola se va abriendo y va al público a la malla o en la recta potente y pegada se poncha segundo out del décimo a ley de un out de sacar este juego de la nevera y ganarlo luego de estar perdiendo en el noveno 2 por 1 strike cantado swing a la brisa paul all right junior y junior bateador y pitcher vamos a ver quién gana el duelo paul batallando el conteo aquí el bateador ponchado pelotero o modelo y esa historia se poncha aquí el bateador así que victoria para los padres de san diego que llegaron al noveno perdiendo el partido dos carreras por una y terminamos ganándolo 9 por 3 excelente partido de pelota así que vamos ahora al roster a chequear a la primera base que yo quiero subir desde la sucursal triple a de nuestro equipo estamos aquí en nuestras primeras bases tenemos a jake crono war está bien es un super utility yo le digo así porque puede jugar primera segunda tercera short es un hombre que es de nuestra alineación titular el otro es matt carpenter 38 años de edad overall 63 y bajando cobrando 6 millones por este año 2024 y bateando 175 con 38 años de edad en mi entender le está quitando el puesto a un jovencito como austin hendrix que ahora mismo en triple a batea para 263 en 19 turnos pero es joven 22 años de edad es un zurdo potencial se fildea más o menos para hacer un primera base tienen los atributos más o menos para tener 22 años de edad y yo quiero darle la oportunidad a austin hendrick para que sustituya a matt carpenter a matt carpenter nosotros le vamos a dar un súper feliz lo vamos a dejar para asignación a ver si otro equipo lo quiere reclamar ya no estará en nuestro equipo y nosotros vamos a subir a este pana subido a las grandes ligas austin hendrix y estará haciendo su debut ya que no ha jugado en grandes ligas así que vamos al terreno de juego a jugar con austin hendrix a ver qué tal le va ya estamos en el terreno de juego seguimos aquí en atlanta si nosotros ganamos este juego nos ponemos a jugar para 500 y no sólo eso que bajaríamos al equipo de atlanta en esta serie así que atlanta con un súper equipo y si ganamos este estaremos haciendo una súper barrida en su casa pero no se trata de eso se trata del debut de hendrick que es nuestro nuevo primera base por el momento lo vamos a probar yo no creo que bate mucho conmigo ahora mismo porque estará jugando el partido en salón de la fama el pana y que es un jugador joven con un poco overall pero vamos a ver si podemos hacer algo importante con él el derecho va a lanzarnos y aquí está el hombre debutando austin hendrix nuevo primera base de los padres de san diego let's go el derecho kyle wright lanzando swing a la brisa sluber primer picheo foul ya tiene dos strike sin bolas en el conteo los atributos de él son atributos de un jugador de triple a pero imagínense no tengo otro primera base mejor que él en nuestro sistema de de ligas menores y por eso es que está recibiendo la oportunidad una bola dos strike del lado kyle wright swing a la brisa y hendrick se poncha me ponche yo ahí con ese swing malísimo mala mía ahí tenemos la repetición swing a la brisa con el número siete hendrick así que ponchado vamos allá tenemos otro turno estamos ganando tres por una johnny brito está en el montículo por nuestro equipo en este juego swing a la brisa pero no bateo con el pana haciendo su debut como dice ahí abajo haciendo su debut en las mayores austin hendrick ay 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 pero el malo soy yo el malo soy yo súper atrasado vamos compañero en segunda y me poncho wow parece que esto es planeado mi gente pero no no es planeado ponchado el pana yo no quiero que se ponche yo quiero que él bate pero no he podido hacer nada así que así es la cosa de dos cero con dos ponches por lo menos un jisito hendrick vamos le dimos ahí con pena elevado al right field acuña viene debajo de la bola y captura así que el debutante de tres cero con dos ponches me dan otra oportunidad estamos ganando cuatro por una en el noveno al parecer vamos a barrer a atlanta muy buena serie esta con nuestro equipo que la mitad es de triple a barriendo a atlanta un equipo como atlanta durísimo como en vida real eso da mucho que hablar el picheo de nosotros ha resolvido ok dos bolas cero strike el picheo de nosotros aquí pues haciendo su trabajo el menor johnny brito lanzando excelente ok dos bolas un strike si le está gustando la serie el contenido de esta serie delen me gusta la estoy haciendo súper bien con mucho amor porque ustedes se lo están ganando apoyan cada video video tras video un palo así que dos strike dos bolas para el debutante tenemos un nuevo primera base pero al parecer no le está yendo muy bien no let's go por lo menos un imparable brother para que no te vayas así en blanco para que no te vayas en blanco bro swing a la brisa y el debutante luce mal en su debut y es ponchado tercer ponche que se da en el juego de 4-0 con tres ponches barrimos al equipo de atlanta barrida para atlanta ahí tenemos a bo garcia dixon chocando ahí y bueno barrido por completo el equipo de atlanta excelente victoria johnny brito ganó su juego número 2 2 y 1 en la temporada salvó el cuarto robert suárez y sander bogart se fue aquí de 4-2 excelente buen partido para el equipo una lástima que el pana austin hendrick no haya lucido como yo quería que luciera el hombre tendrá todo el chance del mundo porque el equipo está en prueba subiendo jugadores jóvenes como a este a este que no se está ganando el puesto está muy mal y gashock a 290 jodd pierson 300 manny machado 433 el ministro con nueve honrones me imagino que está número uno para mvp manny machado se está ganando ahí el mvp por ahora fernando datis jr malísimo va en este inicio jay crono world está regular y sander bogart buenísimo mi gente vamos a la rotación musgrove decente más mal que bueno ha mejorado mucho jude darby no ha ganado todavía no ha ganado pero ha bajado la efectividad johnny brito mi gente johnny brito 2.77 2 y 1 excelente para el dominicano michael king que es con quien vamos a jugar en el próximo episodio ahí lo tenemos michael king le subí la estamina a 79 porque lo puse como abridor ustedes saben que los yanquis lo cambiaron a san diego por juan soto y era relevista en los yanquis también podía abrir pero yo lo decidí poner como abridor y le subí un poco la estamina para que no se canse tanto así que tiene una estamina ahí de 79 que tampoco es muy alta pero para que sea abridor está mucho más que bien lanzará en el próximo episodio y randy vasque está lanzando decente mi gente está lanzando decente con 15 innings 2 tercios 3.45 va súper bien así que vamos a dejar este episodio por aquí el equipo ha mejorado muchísimo al debutante no le fue tan bien pero nada todo está empezando para él si le gustó el vídeo denle un me gusta denle un like y como siempre digo de este lado despido y y ¡Gracias!